Bueno, somos 40M, un centro deportivo, somos únicos en el país con el concepto que tenemos de un bootcamp. El bootcamp es un campo de entrenamiento funcional a base de obstáculos y esto ayuda muchísimo, este entrenamiento funcional, a la quema de grasa, al aumento de la masa muscular y activa el sistema cardiovascular. Este campo de entrenamiento es único y esto lo hace inigualable a cualquier centro deportivo que exista, al menos en Veracruz. Haciendo un poquito de historia, el bootcamp nace de entrenamientos militares en Inglaterra, al aire libre. Ellos ocupaban todo lo que tenían a su paso, troncos, cantas, etc. Y nosotros lo adaptamos, entonces lo acondicionamos para que esté dentro de nuestras instalaciones, esto se hace mucho más cómodo para la gente. Y bueno, a raíz de ahí parte lo que es el bootcamp. ¿Por qué es apto para todo tipo de personas, aunque sea un entrenamiento militarizado? Bueno, porque lo dividimos en tres niveles, básico, intermedio y avanzado. Entonces esto lo hace apto para todo tipo de personas. Aparte que cada nivel que tenemos, tenemos un coach para cada nivel, es personalizado. Entonces el coach te va guiando de la mano, te explica los ejercicios, corrige posturas, que esto es muy importante para evitar lesiones, exactamente. Y bueno, pues te va guiando durante el tiempo que dura la rutina. Tenemos el bootcamp como nuestro fuerte, como te decía, es el campo de entrenamiento funcional a base de obstáculos. También contamos con un área de gimnasio muy completa, climatizada totalmente. Tenemos de las mejores marcas en aparatos en materia de gimnasios que hay. Y también contamos con un área bastante grande de cardio, donde encontramos bicicletas, caminadoras, elípticas, remadoras también por ahí. Entonces estamos muy, muy completos. Bueno, mira, te explico. Es real lo que dices, la gente se divierte. Entonces, aparte de venir a entrenar y hacer ejercicio, pues viene a divertirse. ¿Por qué? Porque nuestros entrenamientos constan de 40 minutos y son una rutina diferente todos los días. Entonces esto lo hace único, original y pues divertido, ¿no? Pues mira, tenemos gente a partir de los 14 años. Tenemos un coordinador deportivo que es el que se encarga de checarlos, de ver si ya tienen la condición. Pero realmente es, como te decía, como lo dividimos en tres niveles, desde básico, intermedio y avanzado, lo hace apto para todo tipo de personas. Desde la persona que nunca ha hecho ejercicio hasta, me atrevo a decir, deportistas de alto rendimiento. Bueno, somos, como te decía, este concepto único en el país. Somos el mejor entrenamiento funcional que existe en Veracruz. Eso, que no les quepa duda a nadie. Y bueno, la atención que damos es personalizada, ¿no? Cada coach está a cargo de un nivel básico, intermedio y avanzado. Y esto lo hace único, como te decía, en el país. Y bueno, a raíz de esto es por eso que decidimos nosotros hacer estos ejercicios funcionales, a dividirlos de esa manera, para que la gente venga, pues somos su mejor opción, ¿no? Aparte de que es muy divertido. Es muy divertido la rutina y, pues bueno, por eso es que la gente debe venir a 40M, ¿no? Claro, nuestras redes sociales nos pueden seguir en Facebook como 40M Fitness Camp. Y tenemos dos sucursales. Sucursal Costa de Oro, Boulevard Manuela Vila Camacho, 2343, frente al Hotel City Express. Y también estamos en El Coyol, Avenida G1 Poniente, dentro de Plaza Laguna, en el segundo piso. Bueno, y también, por último, déjame decirles que los invito a todas las personas que quieran venir con nosotros, a cualquiera de nuestras dos instalaciones, a tomar su clase de muestra completamente gratis, sin necesidad de agendarla, el día que decidan venir. Y para que prueben nuestro entrenamiento, vean lo funcional que es, y pues se deciden y se queden con nosotros, ¿no? Somos la mejor opción.